Finalmente, podíamos continuar nuestra ruta. Desde Valle Grande, alistamos las cosas y dejamos atrás este hermoso lugar. Volvíamos a la ruta 173 con dirección hasta el Cañón de la Tuelta. Desde donde continuaríamos hasta el Nihui. Dejábamos atrás este sector que nos alojó por dos días y nos deleitó con sus paisajes y la amabilidad de su gente. Así nuevamente, estábamos frente al paredón del Valle Grande y comenzábamos a subir para despedir la laguna y continuar nuestro circuito de la Tuelta. Este día nos acompañaba un hermoso cielo azul que contrastaba con las montañas. Este tramo hasta el Nihui es completamente de tierra y posee varios sitios de interés. Entre las que destacan sus cuatro hidroeléctricas. Las formaciones rocosas, el cauce del río y las innumerables vistas que parecen sacadas de otro planeta. Antes de continuar nuestra ruta, era necesario hacer una parada frente al mítico submarino. Una formación rocosa que da forma y nombre a toda esta zona. El submarino de la Tuelta. Además, no podíamos dejar de mirarlo por última vez antes de seguir. Y que nuestros compañeros de ruta también pudieran disfrutar de este mágico lugar y deleitarse con estas vistas. Esta formación geológica desde el año 2018 lleva el nombre de Lara San Juan. Como homenaje a las 44 tripulantes que perdieron la vida cuando se trasladaban de Chihuahua a Mar del Plata. Así continuamos subiendo por este serpenteante camino que te lleva hacia el último mirador. Donde puedes comprar artesanías, frutos secos o probar el rico sándwich de jamón crudo que es totalmente recomendado. Después de esta pausa, nos encaminamos a seguir el circuito. Desde el Valle Grande al Mewit son los aproximados 50 kilómetros en los que te sumerges en un mundo único. Lleno de formas y rocas únicas que te sorprenden a cada instante. Ya enfrentábamos un nuevo camino desconocido para nosotros. Un camino de esos que te ayudan a desconectarte. Que solo sientes que eres tú y viviendo este momento. Que agradeces el silencio y el espacio. Mientras grabas en tus ojos cada detalle del camino. Al poco andar, nos esperaba la primera formación geológica de nuestro camino. La Piedra Doble. Y para algunos, es un recordatorio a la leyenda de la formación del cañón y el río Atuelo. La leyenda cuenta que el cacique Talú y su pueblo eran víctimas de una terrible sequía. La que ya cobraba vidas entre su gente. Fue así que Talú decidió salir por caminos inexplorados. En busca de agua para su pueblo. Sin embargo, no encontraron más que tierra seca y cuarteada por el sol. Durante su expedición, encontraron a una joven huérfana. De nombre Clara. La que se integró a la aldea y luego se casó con Talú. La sequía ya había adiasmado al pueblo. Lo que fue aprovechado por el hombre blanco. Y atacaron para así hacerle el control del territorio. Fue una larga lucha. En que la tribu ya adiasmada fue vencida. Y todos los hombres asesinados. Incluyendo a Talú. Con el fin de la batalla solo quedaron viudas, huérfanos y algunos hombres agonizantes. Clara después de esto, tomó a su hijo recién nacido, a quien llamó Atuel. Y se encaminó hacia las montañas, donde el sol cae. Llegando a lo más alto, robó a los dioses por agua. Y ofreció su vida y la de su hijo como sacrificio. Al momento de morir, cada uno derramó una lágrima, la que abrió el suelo desde donde nació un caudoroso río que salgó finalmente a su aldea. Para realizar este recorrido es recomendado hacerlo con luz de día, entre las 12 y 18 horas. Para poder disfrutar de las vistas y no exponerse más de lo debido. Ya que el camino es de tierra y no cuenta con luz artificial. Otra de las obras naturales es el Museo de Cera. Donde cada uno puede buscar figuras entre las formaciones que dibujan las rocas. El cañón en su totalidad es una muestra geológica que muestra sus distintos periodos de formación. Encontrando aquí rocas volcánicas y distintas capas que son descubiertas por el río y por la erosión del viento. Las piedras oscuras son de origen volcánico y las claras que contienen cuarzo son las pertenecientes al magma vertido sobre la superficie. Mientras en algunos casos se observan rocas grises pertenecientes al plioceno con más de 7 millones de años. Así nos recibía el sillón de Rivadavia, con la impresionante vista del río, con la majestuosidad de sus aguas y sus costados frondosos. Con el cielo impresionante y con una paz única, con el contraste de sus colores y la belleza indescriptible del entorno. Comenzábamos nuevamente la ruta hasta el Nehuí. Casi 30 kilómetros nos separan, por un camino sorprendente y que con cada minuto te enamora. Entre sus constantes curvas y caminos pedregosos te regalan paisajes únicos, un deleite a la vista. Y siendo de alguno uno de esos lugares que apenas los dejas, te prometes el volver una vez más. Una sorpresa más de las formaciones nos saluda al pasar. Los monjes, pilares de piedras volcánicas que dibujan la marcha de monjes penitentes en el ascenso a la montaña. En este tramo del camino pasaríamos por las dos restantes hidroeléctricas, que abastecen a Mendoza de electricidad y regulan el flujo del río. La energía y encanto de este lugar es único y ningún video, foto o relato podrá describir lo que sientes en este lugar. Llegamos hacia el túnel de la piedra. Por un momento sientes que estás entrando en el vientre del planeta y que renaces al volver a ver la luz del otro extremo. Nosotros y nuestra moto, la tierra y el viento, el río y las montañas. Sin duda una mezcla única, que nos recarga, nos lleva a su gracia y nos invita a dejarnos volar en nuestra mente, perdernos en el asunto del cielo y vivir solo ese preciso momento. Sin darnos cuenta estábamos nuevamente frente a una nueva obra de la naturaleza, el astronauta. Una formación rocosa que deslumbra por su tamaño y se me alcanza a su homónimo. Fue un momento para descansar y comentar cada rincón que nos maravillaba, hidratarnos y continuar los kilómetros restantes de esta aventura. Desde el astronauta son solo 12 kilómetros hasta el Nihuit. Se sienten como ver la luz al final del túnel, con la diferencia de que de este lugar no quieres salir. Llegábamos a la central Aysol, la que marca ya casi el final de la ruta 173. Apenas 8 kilómetros nos separan del asfalto y el punto de inicio para un nuevo recorrido. Contemplando la piedra del búho, ya nos encaminábamos al ascenso del camino. La piedra de los elefantes nos despedía y nos sentíamos afortunados de poder haber conocido este sitio, recorrer todo este camino y llenarnos de satisfacción. Solo nos faltaba un último tramo y dejábamos atrás este hermoso lugar. Un tramo con curvas en pendientes y tierra suelta, pero nada borraría de nosotros lo vivido en esta ruta. Sus acantilados, su río, las montañas, las obras que nos regala la naturaleza. La ruta 173 que nos dio la bienvenida en el Valle Grande, nos llevaría por un sinuoso camino, lleno de parajes y aventuras. Si existe un lugar que debes visitar es este, el Circuito de la Tuerta. Llegábamos finalmente a la cima, a la culminación de esta ruta, la que nos llevaría a tomar otro destino y a continuar deslumbrándonos con los hermosos lugares de este país. Esperamos hayas disfrutado esta ruta. Te invitamos a suscribirte y darle like a este video. Saludos y buenas rutas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!